simplificar fracciones vamos a ver cuatro sextos es yo hago una pizza cuadrada sería coger esto una, dos, tres y cuatro esto es cuatro sextos pero yo como soy un chulo le voy a hacer así otra vez, repito yo tengo esta fracción que son cuatro sextos si yo quito esta raya y no lo parto por la mitad ¿qué fracción es esta? dos tercios esta fracción es equivalente a esta representa la misma parte ¿cómo llego de esta fracción a esta? dividiendo dividiendo me cojo cuatro sextos y empiezo a probar los dos números son divisibles entre dos, ¿no? sí porque son pares cuatro entre dos dos y seis entre dos tres ya está cuatro décimos lo mismo los dos se dividen entre dos cuatro entre dos a dos quintos y entre dos cinco entonces ese principio se puede usar un dos y medio para simplificar fracciones como esta cojo el dos divido entre dos ¿qué me queda? seis veinte a dos pero puedo seguir dividiendo entre dos tres y esto ya no se puede simplificar más ¿por qué? porque el diez es dos por cinco y no coincide con el tres uno y medio tú ya no se puede simplificar más ¿otra? me gustan los decimales, ¿no? uno coma cinco o no doce dieciocho ¿cómo se puede simplificar? seis entre dos y luego otra vez entre dos entre dos no se puede porque está en paz seis entre dos no se puede si se puede pero no entre dos no seis entre tres nueve entre tres ya está que he dicho dos ¿sigo? esto te puede hacer más fácil como lo gusta Rocío Rocío ¿qué hay algo para simplificar? está fácil yo no te he enseñado así yo te dije que te podía hacer otra cosa ¿cómo? no 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 es el máximo punto de vista no es el máximo punto de vista no hace el máximo punto de vista de doce y dieciocho que es seis y dividirlo con número entre seis doce entre seis dos dieciocho entre seis tres ¿qué pasa? pero ustedes llegaré aquí más adelante por ahora tenéis que hacer los mismos entre dos entre tres entre cinco hasta que podáis no Gracias.